¡Mua! ¿A todos chicos? Acá MacaTable es Manso, más que rato en el mundo. Pónganse como es que comenzamos con una video reacción. Sí, porque ustedes les gustan. A mí me encanta y no tengo tiempo para hacer otra cosa. Maca, qué bola, estás acá... No, huevón, no es la del partner porque a mí no me pagan. Y esto es un rap de Kabley, que Kabley si está viendo esto te mando un beso. Me encantan. Y otra cosa, más si se lo preguntan, porque si no te lo da preguntas, salta a la video reacción. Pero es que no estoy subiendo video porque estoy trabajando en la tesis de mi carrera de ingeniería y mi computadora está muerta. De hecho, puedes verla aquí, que la estoy usando como estante, mientras me la arreglan. Que no me la van a arreglar aquí. Yo merezco una cómoda hora para editar un video. Yo extraño jugar a Happy Wheels. Pero bueno, ya después de tanta... ¿Cómo se podría decir? Esquizofrenia y cosas de la vida y silencio y esas cosas. ¿Por qué no comenzamos con lo que me dice la video reacción? ¿Por qué ustedes no vinieron aquí a escuchar de mis mis series? Es más, ¿qué me importa que no subas video? Yo vine aquí a ver la video reacción. Bueno, huevón, vamos a ir a la video reacción. Haz un chasquido. No, marico, pero un chasquido. Bueno, chicos, ya estamos acá en la video reacción. Vamos a ver qué nos trae nuestro querido amigo K-Blade. Porque yo confío en él. Sus raps son bien baby, baby. Y Coophead, coño. Coophead. Oh, fancy seeing you here. Harry Potter. Vamos a ver qué tal. Ese juego es arrechísimo, huevón. Es la historia de los chicos con espíritu salvaje. Y de corazón valiente se llama Magma y Coophead. Viven con el derguete, luna fab de personaje. Que les ayuda y apoya en cada uno de sus viajes. ¡Mamá, bueno! En el que ahora se han metido. Salieron a pasear y se desviaron del camino. Avistaron un lugar muy llamativo. La historia es muy curiosa. ¡Maca, cállate! Es mi video, muño. Anda para otro video. ¡Pertene! Si es vuestra extensión. ¡Como pertenencia! Ah, no. Pedidas, pedidas. Letrado. Vaya situación cuando en ambas caras se mostró que los puntos conseguidos eran solamente dos. Los chiquillos suplicaron plenecia, piedad, el diablo respondió. Bueno, os voy a perdonar si buscáis a mis deudores y les conseguís copiar. Disponéis de un día desde ahora, así que empezad ya. Bien, damas y caballeros. ¡Mamá, huevo! Yo voy a hacer un aplauso. Porque el rap está baby, 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 baby. Y eso sí que creo que me encanta. Porque cogemos, se va rechando. Como dos jóvenes recorrerán el mundo. Marico, ese mundo no lo jugó. ¡Sin un rumbo y no perdiendo ni un segundo! Para enfrentarse a mi lleno de turno. Que les recibirá con ganas de luchar y un poder irá culo. Disparos van a brotar de sus dedos. Jamás fueron guerreros. Pero superan su miedo y van a fuego. Si ven algo rosa le harán parry mientras saltan. Así cargan sus cartas y atacan el cuerpo. Los gozos de este juego son arrechísimos. Es que no me dejan hablar. Ustedes dicen cállate. Y yo no me callo. Casa. Ocupa la plaza. Viste, yo me lo sé. No, me lo sé. Ahora me callo. Está arrechísimo. ¿Qué, Blake? Te mando un beso. ¡Mua! ¡Cockhead! ¡Ah, no! No me es el rey. Pero voy a intentar. Segundo. ¡Cockhead! ¡Ah! ¡Tú estás viendo, huevón! ¡Cockhead! ¡Ah! Ya terminó. Y yo estoy aquí. Haciendo el ridículo. ¡Pero qué buen rap, huevón! Ya. ¿Qué pasó? ¡Ah! Yo les voy a decir una cosa. Este rap está increíble. Yo de verdad me lo disfruté. Chicos, de verdad me la pasé bastante genial con este rap. Me encantó. Eh, a ti te... Bueno, tú no lo viste. Este... Eh... Quería decirles que, en serio... Coño, discúlpame si piensan que estoy un poco ausente. Yo sé que no lo piensan porque es así. Es la verdad. Pero, coño, cuando regreses será con todos los poderes. Será... Te voy a decir, Maca, te copiaste, yo, estoy guay. Maca, necesito que vuelvas al canal. Te necesitamos. Sí, ¿verdad? Ja, 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 ja. Así que nada. Eh... Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ser parte de la decoración. Eso. Se agradece bastante. Y, bueno, nada, chicos. Este... Nos vemos en el próximo video. Estoy trabajando en ese rap. Es un mini spoiler para los que llegaron hasta acá. Es un beso sin esfuerzo. Y, nada. Este... Espérenlo. Que sé que les va a gustar. Lo estoy echando mucho cariño. Mua. Maca TV les manda el saludo más grande del mundo. Yolo también les mando un saludo grande. ¡Chau! Y ahora tenemos 20 segundos para hablar paja. Yo me quito este suéter porque me está haciendo un emisión de calor. Y, nada. Que ya está listo el video. El video dura que si seis minutos. No está tan de corto. Pero, nada. 20 segundos ahí. Él se durmió. Yo estoy aquí. Si eres Yoro Troll, dale a like. Si eres Maca TViano, dale a dislike. Y suscríbete. ¿Han?